Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo sincero va a ser cómplice No me engañas nunca, oh, 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 oh Quiero estar contigo, oh, oh, oh No me engañas nunca, oh, oh, oh Conmigo despido, oh, oh, oh Venga, me escucha, quiero estar contigo Venga, me escucha, es lo único que sigo Venga, me escucha, quiero estar contigo 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 Urdo Ay, Charly, Charly, Charly Nos amas bonitas, no hay una hechizada Podemos tardos una vez y otra vez Mil años, tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo sincero más, tengo una petición No me calles nunca, es lo único que pido No me calles nunca Yo quiero estar contigo No me calles nunca Es lo único que pido No me calles nunca Yo quiero estar contigo No me calles nunca No me calles nunca No me calles nunca Mucho fuerte el aplauso El aplauso es por ustedes Gracias